¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bola, chicas! ¡Bola, hola! ¡Dale! ¡Dos manos en la pala! ¡Vamos! ¿La mano izquierda qué pasa? Vea, ¿qué pasa con la mano izquierda? ¿Tartopédica? Sí, porque no se mueve. Coge la pala con dos manos. Dos manos y suelto. Dos manos y suelto en mi golpe.